Te vamos a echar a la policía y te van a deportar. Y pues ellos por miedo se quedan callados. Esas palabras las han escuchado inmigrantes indocumentados en repetidas ocasiones, ya sea por parte de empleadores que amenazan con llamar inmigración o por otra persona que pretende intimidarlos por falta de un estatus migratorio. Y el hecho de saber que el trabajador o la trabajadora eran documentados era una herramienta que los malos empleadores usaban en contra de los trabajadores. Verónica Federovsky de la Red Nacional de Jornaleros asegura que es una práctica común que ahora deberá parar, ya que bajo la nueva ley AB 524 que el gobernador de California firmó este fin de semana, la amenaza de reportar el estado migratorio de una persona o su familia será considerada como una extorsión. Antes la definición era limitada y para la comunidad inmigrante nos conviene esta nueva definición. La mejor parte, según la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, es que la extorsión es uno de los delitos que pueden hacer a un indocumentado acreedor de la visa U, la cual protege a víctimas de abuso y crimen. Si haya un caso fuerte donde se reporte a la policía, la persona va con un abogado, le muestra el reporte de policía de que está siendo extorsionado por su falta de estatus migratorio, podría aplicar para la visa U. Esta ley fue presentada por el asambleísta demócrata de San Francisco, Kevin Mullin, y ayudará no solo a los casi dos millones de empleados indocumentados en California, sino a cualquiera que sea extorsionado por estos motivos.